Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero Y en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo Que me extrañas, que me llamas Te creo, te creo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por venir y por estar con nosotros! ¡Gracias! Te quiero mucho a todos ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero, te quiero Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No sé si hago bien No sé si hago bien No sé si hago mal No sé si decirlo No sé si callar No sé si hago mal ¡Gracias! Gracias.